¡Eh! 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 ¡Aquí estamos hendiendo una leñita! ¡Al pasaje! ¡Caramba! ¡Pero tarareme la música para ver cómo es! Más o menos dice ¿A dónde andará la fama? ¿Y yo qué quiero encontrar? No hay tan lejos se me pone... Y por ahí se va. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Fama, si algún día te acuerdas de mí, aquí en mi humilde rancho te espero. Música ¿A dónde andará la fama? ¡Ay, yo qué quiero encontrarla! ¡Ay, tan lejos se me pone! ¿En qué país andará? ¿Al lado de quién estará? ¡Dándole satisfacciones! ¿A dónde andará la fama? ¡Ay, yo qué quiero encontrarla! ¡Y tan lejos se me pone! ¿En qué país andará? ¿Al lado de quién estará? ¡Dándole satisfacciones! ¡No se le olvide cuando venga pa' estos lados! Si es que a pesar de viajar por estos rincones En mi ranchito tiene las puertas abiertas Muy humilde pero todavía se come Si está de suerte le brindo algo de café ¡Ay, tan chinchorro lindo de ese par de orfones! A ver si yo tengo un lugar en su haber O de una vez derrumba mis ilusiones ¡Ay, tan lejos se me pone! 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 Y ofreciéndole aposento en un rancho que por dentro atormentan los puyones ¿A dónde andará la fama? Y yo en medio de esta sabana escribiéndole canciones Y ofreciéndole aposento en un rancho que por dentro atormentan los puyones A veces pienso que el cielo está muy lejano pa' que lo pisen y lo rullan los ratones Pero hay un dicho en las grandes escrituras que el más humilde obtendrá sus galardones Diosito mío por eso sigo esperando pa' que la fama llegue dándome apretones Y junto a ellas sé que vendrán tiempos de oro en donde brillen mis nobles composiciones Yo pienso que el cielo está muy lejano pa' que lo pisen y lo rullan los ratones Pero hay un dicho en las grandes escrituras que el más humilde obtendrá sus galardones Diosito mío por eso sigo esperando pa' que la fama llegue dándome apretones Y junto a ellas sé que vendrán tiempos de oro en donde brillen mis nobles composiciones Uy Vers rice Uy 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 I Uy